Pero yo creo que se me deja inflamado de los niños y otra cosa que podría pasar si no he llegado y no tengo un problema, o sea, no me duele el mismo ¿Cuál es tu curación? Sí Me duele la Podría ser una fruta, pero si sigue el dolor debería ir, bueno, una estima, no podría haber un dolor pero de nada ¡Viva!